¿Por qué tan serios? Coleccionistas y fanáticos de DC Comics, bienvenidos a su querida sección de Imperio Bandai. En esta ocasión tenemos la colección de Three Jokers. Estoy emocionado, estoy bastante emocionado porque son figuras que en el momento que la vimos dije, no, 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 concéntrate, tienes que grabar, tienes que presentarlas, ya después las disfrutas, después cuando ya no te estén grabando, ahora sí las babeas y las disfrutas porque son figuras increíbles. Y es que tenemos tres versiones de este personaje del Joker. En este lado tenemos al criminal, tenemos aquí al payaso y creo que uno de mis favoritos, el comediante, este lo vimos en The Killing Joke, una de las mejores novelas que tenemos del personaje de Batman. Y también figuras que acompañan perfectamente a esta colección, tenemos a Batman, es una de las mejores figuras que tenemos de este personaje. Los acabados, ahorita lo vamos a hablar, van a ver todos los detalles que tiene esta pieza. De este lado tenemos a Batgirl, también muy buena pieza. Y por último tenemos a Red Hood, una figura que muchos fanáticos también le estaban pidiendo. Y pues esas seis figuras componen la colección de Three Jokers. Y es que percibimos que principalmente están inspiradas en este personaje del Joker, que creo que al día de hoy es uno de los personajes más impregnados en la cultura pop. No solo en el área del cómic, sino en general, ya que hasta la fecha hemos tenido cinco actores interpretando en su versión live action a este personaje. Y yo creo que eso nos dice bastante. Así que, ¿qué les parece si ahora sí abrimos esas figuras para deleitarnos con toda la colección de Three Jokers de la línea de McFarlane Tony? Y listo, tenemos ahora sí sobre la mesa estas seis figuras pertenecientes a la colección de Three Jokers. ¿Qué les puedo decir? Creo que ha sido una de las colecciones más completas, con más detalles y acabados que hemos tenido hasta el momento. Y es una muy buena manera de comenzar este año 2022. Y es que tomemos en cuenta que el cómic de Three Jokers fue el más vendido durante 2020. Eso hace que tenga más importancia y aún más la relevancia tener esas figuras en este momento para revisarlas. Así que, ¿qué les parece si vamos de derecha a izquierda? Porque vamos a revisar principalmente la colección que está compuesta por tres Jokers. Que este detalle nos habla mucho de estos personajes, sobre todo en el cómic. Como ya mencionamos, abordamos tres personajes distintas de este personaje. Y comenzamos con esta fase criminal. En este personaje tenemos esta atmósfera como de gángster, un poco más adentrada en lo que es la mafia. Me gusta mucho esta figura por la estética. Es un personaje completamente elegante. Lo vemos desde su traje, su bastón, la postura y sobre todo esos guantes que tiene en las manos. Esta versión del Joker tiene esa característica más de jefe, más mafiosa. Y le da un poco esa esencia diferente a lo que hemos visto del personaje. Continuando con unas versiones un poco más clásicas, un poco más reconocidas por los fanáticos. Tenemos la versión del payaso que esta nos recuerda mucho a esa versión de César Romero. Donde era un Joker más juguetón, donde nos hacía más chistes. Y tenía esa personalidad un poco más carismática dentro de lo posible. Porque no olvidemos que sigue siendo un villano. Esta versión me gusta mucho, nos remonta a los orígenes del personaje. Y creo que también le sienta perfectamente tener esas referencias a ese Joker de César Romero. Creo que también acompaña perfectamente y sobre todo para los que somos fanáticos del personaje. Pues nos deja ver muchas diferencias entre lo que es cada personalidad de cada una de estas propuestas. Y terminamos con una de las figuras y personajes que a mí me gusta mucho. La adaptación de Killing Job en esta versión del comediante. Y es que en la novela gráfica tenemos a uno de los Jokers más sanguinarios, más crueles. Me gusta mucho la apariencia y enfocándonos un poco más en esta figura. Creo que sobresale muchísimo de las demás porque vemos aún más esa textura, esta parte del traje. Hay un breve detalle que me terminó matando por completo de la risa. No, no es cierto, pero sí me cautivó por completo. Muy probablemente ustedes digan, bueno, no lo iluminaron bien, por eso se ve así. No, son detalles de pintura lo que vemos en esta parte. Y es que tenemos esa referencia a lo que vimos en las viñetas. Lo que es el sombrero de esta figura nos oscurece la parte de la mirada, haciendo que resalte aún más esa mirada sanguinaria del personaje. Para mí, esa es mi figura favorita de estas tres versiones del Joker. Y uno de los mejores detalles es que nos incluye la Kryptonita de Robin. Así es justo para agarrar aguamazos a nuestro querido Robin. Vámonos con la siguiente figura que tenemos aquí a Batman también en esta versión de Killing Job. No sé ustedes, pero hemos visto a lo largo de estos meses muchas figuras de Batman en esta línea de McFarlane. Creo que esta se está convirtiendo por mucho en una de mis favoritas. Y es que de por sí la versión que tenemos en The Killing Job es un Batman muy completo, un Batman pues bastante robusto. Y creo que la figura adapta perfectamente lo que vimos en las viñetas. Es una muy buena pieza, sobre todo también la parte de los detalles del traje. Y una de las cosas que más me gustó es la parte de la máscara. No sé ustedes si lo alcancen a percibir, pero esa mirada de Batman, si te deja decir de no quiere amigos Batman, quiere otra cosa. Sobre todo que nos incluyen este batigancho, acompaña perfectamente a nuestra querida figura de Batman. De este lado, adentrándonos un poquito más en figuras de personajes femeninos, tenemos a Batgirl. Esta figura me gustó mucho por toda parte de los detalles y sobre todo la estética. Hemos visto a lo largo también de estas colecciones de McFarlane muchos personajes femeninos. Sobre todo que la figura de Batgirl tiene un gran acabado. Vemos esa parte de la capa, también la parte del traje que tiene muy buenas articulaciones. Y nos permite jugar bastante con lo que es la figura. Vemos una muy buena articulación, pero principalmente lo que sobresale es la parte del rostro. Vemos la máscara, pero también nos deja ver esas expresiones de Barbara Gordon. Lo cual creo que es un gran detalle en cuanto a personajes femeninos. Y por último, una de las figuras que muchos fanáticos han solicitado. Y también tomando en cuenta que recientemente muchos fanáticos cada vez se suman más a Red Hood. Uno de los personajes muy queridos de Batman. Y es que esta figura sobresale por un gran detalle lo que vemos en la parte de la cabeza. Ese casco cromado es un gran detalle de pintura que no sé si ustedes lo alcancen a percibir. Pero refleja muy bien la luz y nos deja como ese detalle metálico. Lo cual pues es un gran detalle para agregar esta pieza. Y también tomando en cuenta la parte del traje, la chamarra. Nos permite que tengamos muy buenas articulaciones. Y creo que pues se convierte también en una muy buena pieza que completa perfectamente la colección. Y es que sí les podría decir que estas seis piezas para mí son mis favoritas. Es muy difícil que yo les diga me quedara con una o quizá esta la sacaría de esta colección. Creo que estas seis figuras son muy obligadas para tenerlas en la colección. Y debemos tomar en cuenta que cada una de estas piezas cuenta con 22 puntos de articulación. Además de que tenemos la tarjetita pues haciendo referencia un poco a la historia de cada personaje. Y pues eso es un pequeño agregado quizá si nos queremos adentrar un poco más en la propuesta de cada uno de estos personajes. Así que en este momento los invitamos a que vayan directamente corriendo a Bandai Shop. Ya las pueden encontrar disponibles. Y les recomiendo que vayan directamente porque no pueden dejar pasar tener esas figuras en su colección. Y también aprovechando déjenos en los comentarios para ustedes cuál es su figura favorita de esta colección de Three Jokers. Así que coleccionistas y fanáticos de DC Comics. Les agradecemos mucho por haberse quedado a ver este video. Y nos estamos viendo en una próxima sección de Imperio Bandai. Chao. Chao.